Él es el que tiene que responder. Gustavo Bolívar echó al agua al Ministro de Salud. Este fue el motivo. El director del DPS aseguró que Guillermo Alfonso Jaramillo fue responsable de administrar la campaña. El director del Departamento de Prosperidad Social de EPS, Gustavo Bolívar, asistió a la Corte Suprema de Justicia para rendir declaración ante la investigación sobre presuntas irregularidades en el financiamiento en la campaña del Pacto Histórico en 2022. Antes de entrar a la Corte, Bolívar reconoció que seguramente sí se usaron los aviones de la Sociedad Aérea Ibagué . El funcionario también aseguró que durante las jornadas de viaje en todo el proceso de campaña al Senado de la República no sabían de dónde salían los recursos, ni los aviones destinados para desplazarse a las diferentes ciudades del país. A su vez, Bolívar señaló que la persona que debe responder a las irregularidades financieras de la campaña es el gerente de esta, que es el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Yo creo que él es el que tiene que rendir las cuentas. Él es el que conoce de dónde salieron los recursos. Además, indicó que los incentivos para solventar la campaña al Congreso salieron de los recursos otorgados por la reposición de votos y de pequeños aportes de seguidores como miembros de la bancada de gobierno, ya que no recibimos dinero de las empresas privadas. Resaltó.